Toda una vida artística que ha dejado huella en muchas generaciones El maestro del acordeón, el embajador de la cumbia en América El tigre sabanero, Aniceto Molina Y dicen, amigos, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que se diviertan con los hechos de ayer, de hoy y de mañana ¿Y adónde están las mujeres? ¿Y adónde están los hombres? ¿Y la gente de México? ¿Del Salvador? ¿Y la gente de Guatemala? ¿Y la gente de Honduras? ¿Y la gente de Colombia? ¿Y la gente de Colombia? Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no, no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda La comienza fue sana La comienza fue sana La que va en la chongana La que va en la chongana ¿Y la gente de Colombia? La que va en la chongana ¿Y la gente de Laut information? ¿Y la gente de Colombia? ¿Y la gente de Venezuela? ¿Y la gente de Colombia? ¿Y la gente tiene plata? La cumbia es agua sana, la que baila con ganas La cumbia es agua sana, la que baila con ganas Muévete negra, muévete negra, muévete, muévete negra Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, wepaje, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, wepaje, con mucha sabrosura Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te dice gritando, wepaje, que negra cumbia Y te dice gritando, wepaje, que negra cumbia Negra, negra, negra cumbia Neira, Neira, tú sí bailas cumbia Neira, Neira, Neira Caderona Neira, Neira, tú sí bailas cumbia Ay, sí, 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 no, no, no Puro movimiento, Neira, y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra, Aniceto Molina El maestro del acordeón Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia ciega era que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia ciega era que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, molina, porque no toma La cumbia es de la guerra, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero, Jorge, el patito 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Muévete, muévete El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero, Aniceto Molina La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo, es el canto de mi cumbia Que siente ritmo en el litoral, posta norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Puro movimiento bajo, del campano Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice Y como dice Juan Pacheo Que movimiento cabera tiene niña Ay, uy, 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 uy Y dice Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y dice Que no me sabe amar Que no me sabe amar Haciendo el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y dice Haciendo el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar El maestro del acordeo Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Camecita, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Camecita, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Aniceto Molina Con DJ Eric El Cuscapleco Calidad Impact Records Tu te las tiras de mi gachito Y de machito no tienes na' Tu te las tiras de mi gallito Y de gallito no tienes na' Tu te las tiras de pelionero Y de pelionero no tienes na' Tu te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tu te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tu te las tiras de mi hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volverá a nacer Te heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mi vida viva no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir que estoy solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Y la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí No, no, no Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Aniceto, Aniceto, Molina Mix Y Víctor Mata Muévete, muévete Movimiento en cadera Movimiento en cadera Cuando otro en el Corcovado Es porque quiere llover Cuando otro en el Corcovado Es porque quiere llover Es que va a llover Es que va a llover Dice la gente que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Los que conocen a Corcovado Dicen que ya le tienen la fe Que cuando truenan para ese lado Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Cesa la lluvia y calienta el sol Sale el conejo del matorral También sale el pena o cimarrón A pisotear la tierra moja Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Si, si, si No, no, no Que movimiento de cadera Lleva negra Y dice La burra es fuerte y dice así Si, 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 si Y dice Impa que car Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Juana Juana Se empieza a que te montes Juana No te estoy taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévete 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 Le puse el nombre de Juana Para llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Para llamarla por su nombre Y la burra condenada Repunando me responde Y la burra condenada Repunando me responde Juana No te hagas de monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y esa burra tuerta La voy a buscar La voy a buscar ¿Qué dice? Juana Si no hay Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a Buda Cuando me ve con muchachas Se pone récord a Buda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Y dice así Si, 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 si Ay, ay, ay El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Aliceto Molina Llegó la fiesta cumbia en Vera Allá en la playa del Majagüal Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en Vera Allá en la playa del Majagüal Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Aniceto Molina Muévete negra Ay, sí, sí, sí Y dice Ay, sí, sí, sí No, no, no Bailo con mi sombrero concho El guardaré Bailo con mi sombrero concho El guardaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Bailo con mi sombrero concho El guardaré Bailo con mi sombrero concho El guardaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer 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 Y es verdad, me voy a amanecer bailando en Nuevo Marejo Te buscate el coco Muévete, muévete Como se mueve Víctor Mata Y ese es mi sombrero, caballero Y las mujeres, con movimiento y cadera Tengo mi sombrero, caballero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero, caballero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero, caballero Desde la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, caballero Me voy con mi sombrero Tengo mi sombrero, caballero Yo tengo mi sombrero, caballero Desde la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, caballero Me voy con mi sombrero La cumbia, y dice Si, 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 no, no, no Puro movimiento y cadera negra Y dice www.impactrecords.com Soy movimiento y cadera negra Y dice Fis, si, si ¡Uuuh, bien! La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, no tienen que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para las recopas haciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas Para que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muévele, suéna el tambor Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJs y los sonideros Puro movimiento, cadena negra Muévele, suéna el tambor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Puro movimiento, cadena negra Muévele, suéna el tambor El maestro del acordeón El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Aniceto Molina Señores, voy a contarle Señores, voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba cuando el vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito pino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Cocoro, 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 cocoro,gallo Y ese lorito parece que será del vecino de Valdemar y Raúl En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Yo le daría Con la guacharaca La castigaría A medianoche Pa' que remete La castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca Yo le daría A medianoche Pa' que te gané Ay, sí señor Con la guacharaca Pa' que te gané Ay, sí señor Con la guacharaca Música Música Uy, 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 uy Uy, uy, uy José Pina Uso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas José Pina Uso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían todo Miren qué casualidad La que bailaba con Bolo Le dicen Papagán Baila La que bailaba con Juan Le dicen Boca y Penal La que bailaba con Nacho Le dicen cara de gallo La que bailaba con Toño Le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boca y Cariel La que andaba con Gaculo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Cuando el hombre llega viejo Tiene rato de amargura Se tuerce, se desfigura Y se le arruga el pellejo Se tuerce, se desfigura Y se le arruga el pellejo Se tuerce, se desfigura Y se le arruga el pellejo Se le crece la barriga Se le va cayendo el pelo Tiene noche de desvelo Y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo Y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo Y se hace el amor se fatiga Y aunque diga lo que diga ya va perdiendo el reflejo Y aunque se meta entre cejos la psicosis de placeres Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y aunque tengas un millón y use vestidos costosos Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Y Tony González, que se cuide de llegar a viejo Si, 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 no, 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 no Y el viejo ya linda en el puerto del indio Y dice, se le tiran los palones, se le cae la dentadura Si sufre de la cintura, se queja cuando se agacha Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado, porque tiene muy ya pilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa, se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Niceto, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, un peluquero Y mandó a parar su casa, como él la quería El peluquero, un peluquero Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, un peluquero Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, un peluquero Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y yo le espero bien grandote que decías Se movila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records El chero El chero El choro El chero DJ Eric El Cuscatleco Impact Records Impact Records Impact Records Impact Records Impact Drag DHANF Therapy y abajo El chero El chero Think